Bienvenidos todos al webinar Haz Combo, ponle aguacate a tus alitas. Hoy se encuentran con nosotros Gustavo Martínez Gameros, CEO de Snowball, y además unos invitadazos de lujo, los empresarios de Jalim y Santa Salitas. Ellos son Hugo, Jorge y Arturo, empresarios de Santa Salitas, y Santiago Pertierra de Jalim, acompañado de Julio y Gerald de Nimex Intelligence. El día de hoy, platicaremos de cada uno de sus proyectos e intentaremos resolver todas sus dudas al respecto. Recuerden ir poniendo sus dudas en la sección de comentarios. Trataremos de dar respuesta a todos y todas sobre la marcha. Si no, las pasaremos a la parte de preguntas y respuestas, la cual se verá al final de la sesión. ¡Adelante muchachos! ¡Iniciamos! Gracias Luis por la presentación, y pues ahora sí que buenas noches, buenas tardes y buenos días, porque ya ahora en estas épocas de cuarentena no sabemos ni qué día es, ni qué hora es, pero bueno, aquí andamos, aquí seguimos contentos, animados, y pues la verdad que muy motivados por el webinar de hoy. Como dijo Luis, estamos acompañados por, pues, parte de los representantes de las empresas que están hoy en día fondeándose en Snowball. Por un lado vamos a tener a la gente de Santa Salitas, y por otro vamos a tener a la gente de Jalín, el famoso Oro Verde. Y el día de hoy, pues, queremos hacer un webinar un poco diferente, ¿no? Queremos hacer un webinar en donde, más allá de que nosotros les platiquemos a ustedes lo bueno que es invertir en Snowball, lo bueno que son los productos. Estos dos productos de los que vamos a platicar hoy son los productos destacados de Snowball. Voy a platicarles solamente primero qué es un producto destacado, pero para nosotros es importante mencionarles que el webinar de hoy lo queremos enfocar mucho a darle el tiempo necesario para poder resolver las preguntas, pues, que vayan teniendo ustedes como nuestra comunidad. Es importante aprovechar este tipo de momentos, ¿no? En donde no solamente estemos nosotros como Snowball platicando con ustedes, sino que también tengan la oportunidad de platicar, pues, con los verdaderos protagonistas de este tipo de levantamientos, pues, que son los empresarios que van a hacer que su dinero comience a trabajar. ¿Por qué nosotros denominamos proyectos destacados a Santa Salitas y Jalín? Pues, primeramente, porque son proyectos que cumplen con una, pues, con todos los requisitos financieros y legales para que nosotros podamos darles la factibilidad y una evaluación aprobatoria. Primero que nada, como lo explicamos en los webinars pasados, nosotros tendremos que hacer un estudio amplio, legal y financiero de cada empresa que se va a fundear con nosotros. Y estas dos empresas, pues, cumplieron de muy buena manera con todos los requisitos financieros y legales. Ambas empresas no solamente aprobaron, obtuvieron una muy buena calificación en su evaluación. De hecho, pueden ver esta evaluación en los perfiles de las empresas. Y, pues, bueno, pues, obviamente para nosotros es muy importante promover la inversión en estas dos herramientas, dos productos, pero que también conozcan a los dueños, ¿no? Entonces, pues, le pido ahora sí que a la gente de Santa Salitas, pues, que enciendan sus micrófonos, que enciendan sus cámaras y vamos a ir platicando un poquito con ustedes, al igual con la gente de Jalín. Al ser dos empresas, pues, diferentes, con productos, obviamente, sumamente protagonistas los dos, vamos a tratar de darle un espacio a ambos. Y ya en la sesión de preguntas y respuestas, pues, estaremos ahí ya entrando en una dinámica mucho más, ahora sí que válgame la redundancia, mucho más dinámica, ¿no? Pero, bueno, antes de empezar, sí me gustaría hacerles una pregunta a ambos, ¿no? A ambas empresas. Por un lado, aquí tenemos a Hugo, tenemos a Arturo y tenemos a Jorge, que son los socios fundadores y creadores de la marca de Santa Salitas. Y Hugo, Arturo, Jorge, me gustaría que nos platicaran, pues, siempre, ahora sí que aprovechando esta temporada que estamos viviendo, pues, es importante que nos platiquen su opinión sobre la coyuntura y, pues, cómo ven este reto que se viene, ¿no? Si quieres, empezamos contigo, Hugo. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias a todos los presentes. Yo soy Hugo Magaña, soy socio de Santa Salitas. Bueno, pues, sí, hemos estado llevando varias estrategias. Ahorita, afortunadamente, el giro de alimentos y bebidas es de los pocos giros que están permitiendo operar. Entonces, ahorita nos estamos apoyando muchísimo con servicio a domicilio, con promociones para que la gente vaya por el producto a los establecimientos, con plataformas como Uber Eats, Rappi, entre otras, ¿no? Ahorita es como estamos llevando esto a cabo. Las sucursales que tenemos en apertura, también estamos aprovechando el tiempo para avanzar, para estructurar. Estamos implementando distintos cursos a franquiciatarios, a parte de nuestro mismo equipo, para aprovechar todo este tema de la cuarentena y desarrollarnos de mejor manera y estructurar muchísimo mejor la empresa, ¿no? Totalmente. Por si le he plazado la palabra. Hugo, son tiempos de ajuste, ¿no? Son tiempos de innovar y son tiempos de no parar, ¿no? Tú me comentabas la vez pasada que prácticamente no tienen ni una sola sucursal cerrada, todas siguen operando y todas están haciendo venta al público vía, pues obviamente, estas plataformas de domicilio, ¿no? Sí, así es. Efectivamente, ahorita tenemos todas operando. Digo, sabemos perfectamente que no están operando al 100 como normalmente, pero, pues afortunadamente, pues ahí va, ¿no? O sea, el barco sigue a flote y la intención de esto es, en cuanto esto termine, explotar, ¿no? O sea, de realmente arrancar con todo, cuando termine esta pandemia. Perfecto. Pues eso, eso es vital, ¿no? Y lo que venimos platicando nosotros justamente con los inversionistas son épocas complejas, pero son épocas en donde no podemos considerar que todo está parado, ¿no? Hay empresas que siguen operando, que siguen funcionando, que siguen vendiendo y que siguen teniendo atención al público de lleno, ¿no? Ustedes, Hugo, pues aparte con una marca que tiene más de 50 franquicias, pues es todo un reto, obviamente, toda esta logística, pero, pues a eso también habla muy bien de ciertas fortalezas que incluso las han tenido que ir acrecentando, ¿no? Como este tema del servicio a domicilio, ¿no? Sí, así es. La verdad es que esta pandemia, lejos de afectarnos, nos ha ayudado a evolucionar. Digo, creo que teníamos por ahí un poquito despidada la parte del servicio a domicilio, ¿no? Ciertas sucursales teníamos. Ahora sí que nos forzamos a que todas ya estén implementando este modelo. Y la verdad es que el servicio a domicilio siempre es un ingreso bastante favorable para las sucursales. Entonces, la verdad, nos está viniendo bien toda esta situación. Perfecto, Hugo. Pues gracias ahí por la introducción. Ahorita sí que me gustaría también escuchar la opinión de Sebastián enfocado en la parte de aguacate y la coyuntura. Y pasamos, oye, sí que lo que queremos es platicar un poquito de la coyuntura y de ahí pasar a que nos platiquen, pues, cómo nacieron, quiénes son, qué han hecho, cuál ha sido su experiencia, para que la gente pueda conocer un poco más acerca de ustedes, ¿no? Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Encantado. Te saludo a todos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Oye, eso va a ser muy bien, hombre. ¿Cómo? Todo bien, hombre. Tú, encerrado en casa, te veo. Sí, en cuanto a la coyuntura, déjame decirte que la verdad que al tratarse de productos de primera necesidad, los alimentos, pues, la gente va a seguir alimentándose, ¿no? Como va a seguir durmiendo, respirando y tomando agua. No puede dejar de alimentarse. Entonces, realmente nos ha pegado, seguramente algún impacto tendrá. Pero nada, al contrario, nos está ayudando a... Ahí creo que perdimos un poquito la comunicación con Sebastián, pero bueno, ahorita la retomamos. Si quieres, Sebastián, quita tu cámara y hacemos con puro audio. ¿Pero no? Fíjate que te perdimos un poquito, no sé si solo fui yo, pero si quieres quitar tu cámara y lo hacemos con puro audio, y ahorita retomamos la cámara, ¿no? Para que termines ahí tu comentario, ¿no? Va que va. Sí, estoy... Es algo más bonito en la foto que en directo. Ah, caray, no. Sí, sí, es diferente la foto, ¿eh? Está con mucha más cosa. No, te decía eso, la coyuntura, por supuesto, esto es un evento histórico, muy contundente, innegable, pero con el dato objetivo de que las cosas siguen su marcha curiosamente ascendente, porque al tratarse de productos de primera necesidad, la demanda ahora, digamos, se cambió de canal. El aguacate se consumía 50-50 en full service o en diferentes restaurantes, y ahora, bueno, la gente no puede salir a restaurantes, lo compra en los supermercados, ¿no? Pero no afectó la demanda. Perfecto, buenísimo. Pues mira, ahora sí que da la casualidad que ambos productos de inversión de los que estamos hablando, ambas empresas, pues están en un rubro de comida diferente, pero al final de cuentas, pues sí están en un rubro sumamente noble, ¿no? Gracias, Saísa Ostea, por el comentario. Ahora sí me gustaría pasar rápido con Santos Alitas después de esta introducción. Y Hugo, Jorge, Arturo, pues me gustaría que nos platiquen un poquito de cómo nace Santos Alitas. Yo ya me sé toda la historia, quiero decirlo, pero bueno, pues ni modo, es una buena historia, entonces vale la pena ahora sí que escucharla las veces que sean necesarias. Que nos platiquen, pues, su historia, cómo nació la idea, cuántos años tienen y, pues, a lo que han llegado hoy en día, ¿no? Ahora sí que ustedes como socios que nos compartan un poquito, ¿no? Sí, claro. Mira, igual te platico. José Santos Alitas ahorita ya tiene ocho años. De hecho, en este año vamos a cumplir nuestro noveno aniversario e inició en septiembre del 2011. Fue todo un proceso, ¿no? De hecho, digo, estoy tomando yo la palabra para platicárselos. Igual ahorita también se la cedo a Hugo, que creo que sería el principal para contarlo, pero porque de hecho él fue el que inició. Inició Hugo hace ocho años, este, con unos amigos de él y la verdad es que, así como lo cuenta él y como, pues, al final lo fuimos sumando, tanto yo, cuanto Jorge, como yo, fue un proceso en el que se fue transformando la empresa en sus primeros dos años de ser algo como informal o algo un poquito más como el sueño de una persona de querer tener su bar a ya convertirlo en un negocio, ¿no? Y de hecho, nosotros nos tardamos un poco para empezar a franquiciar, pero al contrario en verlo como algo negativo, de hecho lo vimos como algo positivo, porque la verdad el negocio tuvo una evolución muy importante del año número uno al año número cinco, ¿no? Que fue cuando empezamos a franquiciar aproximadamente. Y, pues, sí, todo inicia como ese sueño de querer abrir tu bar o de querer tener como tu propio lugar, ¿no? Al ser clientes de otras cadenas de alitas que ya estaban en ese entonces, pues, dijimos como de, oh, ¿por qué no? Se fue haciendo santos alitas y de esta forma, pues, fue creciendo y conforme nos fuimos incorporando, yo que principalmente veo todo el área de publicidad y de finanzas, o Jorge que ve todo el área operativa con los proveedores, pues, obviamente, junto con lo que ya traía Hugo y junto con todo lo que ve Hugo, que es la parte de expansión, digo, a lo mejor ahorita vamos a pasar un poco más a describir los perfiles de cada uno, pero como que ya ve cada uno, pues, fuimos formando y complementando mucho más la sociedad entre los tres para poder hacer más fuerte cada rubro que complementa a la empresa, ¿no? Y llevarlo a lo que es hoy, que ya al día de hoy ya estamos en 15 estados diferentes de la República, ya somos más de 60 sucursales y tenemos unas ventas aproximadas de tres sucursales mensuales que vamos integrando a la familia, ¿no? Y queremos subir esos números y a la par estamos abriendo de esas que se venden de dos, alrededor de dos sucursales mensuales. Así que estamos hablando de un crecimiento bastante exponencial, lo cual buscamos precisamente consolidar el mercado aquí en México ya para un año más. Oye, Arturo, yo te tengo una queja porque cuando nosotros iniciamos este proceso, ¿no?, de todo el armado del producto, teníamos que estar cambiando y actualizando constantemente porque empezamos con no sé cuántas sucursales y luego teníamos que estar actualizando porque ya nos regañaban ustedes que no, que ya había más, ¿no? Entonces, ya así de dinámico ha sido esto. Pero bueno, la verdad es que eso es parte de la dinámica que tiene la empresa, ¿no? Y algo muy importante, Arturo, pues es que ustedes están dando la oportunidad o están abriendo esta ronda para captar inversión sobre la marca, no sobre sucursales, ¿no? Exacto. De hecho, eso es algo que me gustaría hacer mucho o un paréntesis, ¿no? Primero, un acuerdo importante que ahorita estaba comentando, Hugo, que gracias, pues, a todas las regulaciones, el sector de alimentos es uno de los que puede seguir operando, ¿no?, con venta a domicilio. Así que eso nos ha ayudado a que no se vean mermadas en un 100% las ventas de las sucursales. De hecho, incluso tenemos sucursales que se mantienen en sus ventas a un 70, 80%, lo cual es muy bueno teniendo en cuenta las circunstancias actuales, ¿no? Lo cual, la mayoría de los negocios o otros sectores de mercado, pues, ya estarían agradecidos si pudieran mantener siquiera un 30, un 40% de sus ventas, ¿no? Nosotros estamos todavía un 70 o un 80%, porque al final el consumo de las personas al disminuir el acudir a un establecimiento, entonces el consumo se trasladó en casa, ¿no? Y ha habido mucho apoyo entre cámaras de restauranteros para poder incentivar esa parte, ¿no? De consumo en casa, pedido a domicilio, consumo con el negocio local, y pues al final de cuentas al ser una empresa 100% mexicana, la gente tiene un poco con esa conexión con nosotros y por lo tanto nuestro consumo no se ha visto mermado en gran medida, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, al final de cuentas la inversión es sobre la empresa franquiciante. Hay que tener en cuenta que nosotros somos la marca que vendemos la franquicia. Por consecuencia, los costos operativos de las unidades son del franquiciatario, no de nosotros. Así que eso es algo positivo para los inversionistas que se sumen a la marca de Santas Alitas, ¿no? Eso está muy interesante, Arturo, y digo, tratando, porque diste datos muy importantes, pero tratando rápidamente de que la gente entienda esa división de participación de los socios, pues tú traes el perfil financiero, ¿no? Entonces, ya nos empezaste a dar datos duros. Jorge creo que está también por ahí. Jorge está encargado de las sucursales como tal. Sí, claro, digo, como corporativo y al final de cuentas como marca también tenemos sucursales propias, ¿no? Digo, al final, pues también operamos unas cuantas sucursales, pero el grosso del negocio o de nosotros como franquiciantes es la venta de franquicias como tal. Y eso es algo importante a tener en cuenta, ¿no? Que al final nuestro modelo de negocio se emplea en vender las nuevas unidades y por consecuencia en el cobro de regalías de las ventas de estas unidades. Eso es muy interesante. Ahí vi que ya Jorge también se unió a la conversación. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. Buenas noches a todos. Un gusto y muchas gracias a todos por visitarnos. Igual quería agregar un poquito también yo veo la parte operativa como comentaba Arturo y haciendo hincapié a lo que decía también Hugo este, ahora sí que esta pandemia nos ha ayudado muchísimo a desarrollar el tema del servicio a domicilio. Algo que nosotros no habíamos atacado anteriormente tanto este, porque no, no tanto porque no tuviéramos la necesidad sino que teníamos tanto flujo dentro del área de comedor que no le damos tanta prioridad y ya a partir de que pasó todo el tema de la pandemia hemos desarrollado tanto el tema del servicio a domicilio que sin duda nos tienen bastante contentos porque ya cuando pasa todo este rollo sabemos que van a aumentar la facturación por ende por haber desarrollado muy bien de servicio domicilio y de plataformas como tú como tú platicabas yo veo el tema de la operación de las personales propias y pues bueno es por eso que nos vemos nos damos cuenta de todo este tipo de cosas es muy interesante porque bueno primero que nada lo que lo que comentó Arturo se me hace un dato súper importante es decir se ha podido mantener dentro de un 70 80% de las ventas normales en plena en plena contingencia ese es un dato tremendo y bueno dentro de las de las fortalezas que han tenido que hacer en plena crisis pues es una fortaleza que también va a seguir post crisis que es el servicio a domicilio con toda la con toda la infraestructura necesaria ¿no? Ustedes bueno digo acá tenemos un comentario no más rápido porque también a mí me pasó dice Olivia oye ¿qué edad tiene Arturo porque está bien chiquito? no se preocupen si es mayor de edad ¿no? es traga años este a mí me pasó lo mismo no crean que no crean que no este ustedes nacen en Guadalajara los tres son de Guadalajara ¿verdad? así es perfecto y hoy en día mencionan que tienen 15 sucursales en el país este perdón más de 60 sucursales perdón me confundí para contestar ahorita también porque preguntaron ahí de las sucursales que estoy mencionando son 5 propias del corporativo como les comentaba nuestro negocio hace varios hace ya unos años se empezó a enfocar al tema de la venta de franquicias más que operar sucursales ¿no? pero al final simplemente como empresa fuimos moldeando nuestro modelo de negocio y evidentemente al ser más rentable esta parte nos enfocamos más en vender las sucursales y que sean otros franquiciatarios los que operen las unidades como consecuencia lo que comentaba es que por ende los costos operativos de una unidad son del franquiciatario nosotros respondemos o nosotros recibimos ingresos sobre las regalías o sea sobre una venta un porcentaje de la venta de estas sucursales ¿no? pero al final todos los costos operativos son directamente del franquiciatario totalmente aquí aquí me gustaría agregar digo esa es la ventaja de que tenemos nosotros nosotros tenemos dos vertientes de negocio o dos tipos de ingresos el cual hace que el negocio realmente sea más rentable o sea muy rentable este nosotros tenemos la venta de franquicias el cual es nuestro mayor ingreso o es en donde en donde percibimos la mayor utilidad y tenemos las regalías ¿no? que es nuestro ingreso que nos ayuda ahora sí que a todos los datos operativos más más una utilidad ¿no? pero esa es la ventaja con nosotros podemos obtener utilidad a través de las regalías que es un porcentaje de las ventas que van generando las sucursales y la venta de franquicias como mencionaba Arturo se suman más o menos entre 3 y 6 sucursales mensuales entre las proyecciones que traemos para este año es abrir 100 sucursales este y creo que lo vamos a lograr fácilmente porque los números o los históricos que tuvimos contra el año pasado este vamos perfectamente bien entonces para que se den una idea este año se han sumado alrededor de 10 de 10 sucursales este de 10 sucursales nuevas perdón como 13 sucursales nuevas más o menos se sumaron este van a lo que van este año y la intención es llegar a las 100 este año perfecto eso y algo que quiero yo recalcar muchísimo es el tema de que nosotros para ahora sí que para poder darle factibilidad a una empresa pues nos basamos en números históricos no necesariamente en en las proyecciones o en el famoso Excel donde todos somos magos y nosotros estudiamos el historial justamente de Santos Alitas y pudimos ver obviamente ese crecimiento que nos comenta Hugo de ahí es donde nosotros obviamente creamos este producto con esa revaluación y con ese dividendo sumamente interesante y algo muy importante Hugo Jorge Arturo pues es que la inversión se va a una empresa que ya está operando y eso creo que es sumamente importante nosotros estamos viendo ahorita casos en donde se están fondeando franquicias o sucursales específicas que después de un año pues no pueden entregar ni siquiera más del 5% de rendimiento en algunos casos hasta 1% en otro tipo de modelos de inversión en donde la inversión va directamente a sucursales con ustedes es importantísimo recalcar aquí la inversión va a una empresa que ya tiene históricos que ya está trabajando que ya está produciendo y que tiene una diversificación de 50 de 60 sucursales perdón ya existentes y ya operando ¿verdad? Sí aquí la ventaja es esa aquí con nosotros invierten en la empresa franquiciante en la marca no van a no van a invertir en una sucursal en la cual digo las sucursales de nosotros son muy rentables pero sabemos que hay riesgos sabemos que al abrir un negocio existen riesgos porque hay distintos tipos que esto influye pero aquí la ventaja es que nosotros es totalmente seguro porque están invirtiendo en la empresa o en la marca que es la que vende las franquicias entonces eso reduce bastante el riesgo de inversión y además es más rentable porque sabemos que al final de cuentas nosotros generamos dos ingresos como mencioné anteriormente que es la venta de las franquicias y las regalías entonces esa es la ventaja de con nosotros además de la revalorización porque cuando inviertes en una franquicia a lo mejor como en otros lados que inviertes una sucursal pues las acciones no suben de valor tú nada más tú tienes tu acción ahí y pues a lo mejor probablemente sí pueden llegar a subir si la sucursal tuvo mucho éxito pero con nosotros es 100% comprobable que se puede que se puede aumentar el valor de la acción ya que la empresa conforme va creciendo y conforme a los históricos que traemos pues esa acción va subiendo de valor porque la empresa va subiendo su valor también totalmente así de fácil no vale lo mismo una acción de una empresa que tiene 60 sucursales a una que tiene 100 entonces obviamente viene esa revaluación constante perfecto Hugo este Jorge Arturo pues ahora sí que este muy buena este presentación la verdad es que nos dieron datos muy interesantes yo me quedo con ese de 70 80% de ingreso de ventas post COVID que se sigue manteniendo ese es un dato tremendo yo he ayudado mucho esos ingresos porque sí pido mucho las alitas de Santa Diabla que las recomiendo a todos perfecto bueno pues pasamos rápido entonces ahora con Jalín para platicar un poquito pues de de esto justamente que que platicamos con Santa Alitas buscando pues que la gente conozca no el el a las empresas que están justamente emitiendo estas acciones que son empresas vuelvo a lo mismo sumamente dinámicas y con mucho con mucha experiencia no son nuevas en el rubro y antes de pasar con Sebastián me gustaría darle la la voz a una empresa con la que nosotros este desarrollamos el producto de Jalín que es una financiera que se llama Nimex que tiene pues ya muchos años invirtiendo en en empresas de productos como el aguacate ellos se nos acercaron en enero de este año y dijeron oye pues sabes que traemos estos productos somos una empresa financiera más tradicional pero creemos que hay potencial para para llevar este tipo de productos a una a un esquema finte con este McRaw y bueno Gerard Julio ¿cómo están? este primero que nada y me gustaría hacerles una pregunta rápido así al grano ¿qué vieron en Jalín? ¿qué vieron en el aguacate para este pues para que decidieran empezar a invertir primero ustedes y segundo pues que vieran el potencial que tenía para poder llevarlo incluso al esquema finte ¿no? Buenas noches Gustavo buenas noches a todos los que están siguiendo el webinar gracias por asistir y pues le estén tomando sus debidas precauciones mira nosotros como tal como bien mencionaste nosotros somos una promotora de inversiones y nos dedicamos y nos especializamos en más o menos de tamaño mediano en industrias de alto rendimiento sobre todo que estén requiriendo de cierto capital de trabajo ya sea para expandir sus instalaciones para abrir un nuevo mercado para en fin nosotros se se revivimos como un músculo financiero oye oye Gerard te puedo molestar para que quites tu cámara porque está perdiéndose ahí la calidad de lo que estás diciendo deja nomás el audio este esto le pasa a Televisa también entonces ni modo que a Snowball no le pase no este pero bueno ahí no sé si ya te recuperamos Gerard puedes seguir hablando parece que lo perdimos pues nos pasamos rápido bueno perfecto si entonces venimos tres años trabajando con Halim y esto fue porque en la búsqueda como te digo permanente de encontrar empresas que requieran de capital de trabajo para poder expandir financiar alguna apertura de mercado o algún producto nuevo nuestro amigo Sebastián nos presentó a esta empresa verdad que estaba requiriendo de capital para poder precisamente acopiar más y por ende comercializar más nos pareció un negocio bastante atractivo bastante sencillo no requería de mucha ciencia no era tan sencillo más capital de trabajo para poder comprar más y por ende poder ofrecer más nacionales como extranjeros y como te digo el trabajo que llevamos con ellos de la manera tradicional invirtiendo directamente con ellos ha sido maravilloso porque la verdad es que el aguacate el aguacate tiene una demanda creciente de manera permanente nunca va a dejar de ser consumido como bien lo decía Sebastián en su inicio ok perfecto y cada vez mexicano perfecto oye pues gracias te estamos perdiendo un poquito pero bueno vamos a continuar aquí gracias por los comentarios para nosotros es muy importante y este fue el reto de entrar este tipo de productos en donde y como Sebastián bien lo sabe pues de pronto las empresas financieras tradicionales por el poco conocimiento no entran y o es es complicado el financiamiento para este tipo de empresas y pues algo importante es que nosotros pues al ver que NIMEX ya venía también con un historial importante operando con la empresa obteniendo esos rendimientos obteniendo esos resultados y viendo la seriedad de Sebastián de Jalim y de y de los socios de Jalim pues nosotros decidimos crear este producto ¿no? Sebastián pues me gustaría que nos platicaras pues ahora sí que qué es lo que hace Jalim este dónde vende el producto dónde inicia la operación de Jalim y pues ahora sí que este un poquito de del antecedente de la historia ¿no? de la empresa con gusto Gustavo mira pues es la clásica historia de una sana empresa familiar los socios son familiares este hace 10 años que que operan en negocio han ido creciendo empezaron este con con producción de jitomates empezaron con adquisición también comercialización de de aguacate se sumó el el hijo de Pepe que es licenciado en comercio exterior y eso le impregnó un 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 que empezó a ampliar la la visión de la de la empresa y bueno pues imagínate que del total que se consume a nivel mundial del aguacate el 48% lo produce México y esta combinación de un buen proyecto familiar en ascenso más la visión más internacional llevó a que empiecen a exportar pues a Estados Unidos como está sucediendo ahora que es el principal consumidor de aguacate a Canadá a Europa a Asia y eso bueno fue producto de una gestión y un management muy muy cuidado sumamente esto hay que rescatar lo que hay un manejo muy ético en cuanto a la adquisición del producto se considera muchísimo al productor trabajan con los mismos productores hace 10 años hay una relación de confianza total y pues el modelo negocio como bien decía Gerard es bastante simple se compra el aguacate se selecciona se empaca y se exporta afuera ahora estamos creciendo gracias a Dios también en el en el consumo en la colocación interna ¿no? entonces estas con estos pilares con estas piernas bien este sólidas tú mencionabas hace un rato la cuestión financiera y la legal ¿no? pues en cualquier inversión lo que tienes que tener es seguridad en esas dos piernas para poder caminar financieramente pues por algo se le llama el oro verde tiene un margen bruto enorme que nos permite pues tener unas proyecciones muy buenas pero no solamente proyecciones tú sabes que ya este tenemos un millón y medio gracias a la a la a la asociación con con IMEX y ustedes este colocado dentro del del negocio y estamos pagando el 2.8 si no va a ser el 3 mensual este ahora en el corte de mes o sea es tangible el éxito ¿no? porque como dicen el de lengua me como un taco en los hechos ahí estamos pues pagando lo que realmente el negocio da nos tenemos una relación profesional y de amistad con la gente de IMEX realmente fue un apalancamiento que hizo exponencial el el crecimiento de Jalín ellos este captaron 10 millones de pesos que inyectaron al al proyecto y ahora pues este vamos por más gracias a a esta a esta sociedad y abrirle el juego de un de una empresa que sigue que sigue creciendo pese a la a la pandemia ni más ni menos ¿no? perfecto ahora sí que más claro ni el agua este como tú lo dices ¿no? es un producto super noble creo que es uno de los productos que más exportamos o productos primarios que más exportamos como país y pues esa es la oportunidad ¿no? y tú bien lo decías ahorita cuando nosotros nos dijeron oye vamos a crear un producto de aguacate lo primero que dijimos nosotros es es muy complicado hacerlo porque muchas veces son empresas que tienden a ser un poco más rudimentarias en sus procesos ¿no? y eso es un tema que que nosotros de entrada cuando nos lo comentaron dijimos ah no sabemos ¿no? yo soy de Chihuahua hemos hecho muchísimas operaciones con toda la comunidad menonita que es tremendamente grande pero estamos acostumbrados a las notas en a mano y las facturas a mano y o sea son siguen siendo grandes productores pero muy rudimentarios de pronto en su manera de llevar pues su ahora sí que sus obligaciones financieras contables legales etcétera ¿no? y eso para nosotros fue algo muy importante con ustedes tú Sebastián tengo entendido que incluso parte de tu de tu chamba dentro de la empresa fue darle ese giro de profesionalización a toda esta a esta revolución que ya se tenía ¿no? Sí bueno en 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 verdad eh el el giro se lo da eh el bueno el talento de de los socios y el aporte que desde que empiezan a exportar ¿no? digamos eso no la verdad que no no es mérito mío y después sí por supuesto la inyección de capital que los amigos de 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 consiguieron y que seguimos este en en esa en esa este en esa línea ¿no? este cuando nos preguntan ¿y por qué necesitan dinero? ¿por qué no se por qué no salen a buscar dinero en las en los canales tradicionales? porque ya no nos prestan más por la sencilla razón de que eh hay hay una sobredemanda que no podemos demostrar en el tradicional juego de de fondeo de las instituciones financieras dicen se van sobre lo que entiende ¿no? entonces este eh por más que nosotros le mostramos este eh futuras ventas no no nos conviene mucho más a todos abrir el juego en esta eh disruptiva forma de capitalizarse que ustedes proponen y empezar a vender acciones los 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 inversionistas pues se lleve lo que eh realmente eh está difícil de conseguir un 24 un 36 por ciento que es algo totalmente alcanzable con las proyecciones que trabajamos y en la línea de cumplimiento de ventas ascendente que tenemos ¿no? perfecto Sebastián pues buenísimo eh la verdad es que ha sido un un éxito el producto y y bueno pues ahora sí que era importante justamente tenía muchas preguntas oye pues ¿quién es Jalín? ¿cuál es la cara de Jalín? pues obviamente era importante hacer justamente esta esta dinámica y este pues ahora sí que gracias por la explicación este Sebastián ahorita vamos a a volver a regresar contigo pero eh para nosotros es es importante mencionar nosotros este webinar lo denominamos eh ponle aguacate a tus alitas porque justamente algo que estamos proponiendo a los inversionistas es esa diversificación en dos productos muy diferentes que que van en un rubro muy noble los dos pero que tienen por características eh pues cuestiones sumamente atractivas ¿no? a mí me gustaría eh pues ahora sí que aprovechar y regresar con con Jorge con Arturo y con Hugo para este platicar un poquito de su producto y este y pues que la gente también entienda eh el potencial que tiene invertir en en Santas Alitas ¿no? pero me gustaría abrir con con una pregunta este no sé si Hugo Arturo o Jorge me la pueden responder pero es muy básica ¿en qué se va a utilizar el dinero que están buscando eh de los inversionistas? ¿no? ¿cuál es el uso de los recursos? ok bueno es una parte importante que que hay que mencionar ¿verdad? una gran parte del recurso lo queremos hacer para el tema de expansión tanto nacional como como internacional queremos este hacer demasiada publicidad el tema de las franquicias este y queremos estar en en distintas expos ¿no? este íbamos a estar en una expo ahora en septiembre en Monterrey se aplazó para noviembre porque en la parte del norte casi no tenemos este presencia solamente tenemos una sucursal en Saltillo y queríamos ir para allá está Chihuahua mi estimado ¿eh? tú dices sí exacto queremos ir para allá para ah y en Ciudad Juárez también tenemos es una sucursal perdón este queremos ir allá al norte para expandirnos más y íbamos a asistir a una expo en Colombia que también se aplazó ahora por lo del por lo de la pandemia pero entonces la intención es esa ¿no? queremos ahora sí que estar en todos lados tanto de manera presencial como establecimiento como de manera publicitaria este tenemos nosotros una un área de capacitaciones que se llama Universidad Santa Salitas es una plataforma que estamos desarrollando para poder este implementar todos nuestros cursos ahora sí que a través de esta plataforma los cursos tanto franquicetarios como este a los empleados de cada sucursal y poder estarlos así dándoles capacitaciones continuas queremos meter a todo nuestro equipo a a distintos cursos y seminarios para su desarrollo este profesional y personal también porque es importante yo creo que también desarrollar la la parte este personal ¿no? para eso está increíble eso está increíble o sea ustedes parte importante de sus recursos es invertir en el capital humano que tienen este exactamente platican un poquito esa universidad de Santa Salitas es específicamente para su gente para para ahora sí que mejorar la la capacidad de de toda la gente que forma parte de su marca si así es es para franquicetarios misma gente de nosotros también parte del corporativo pero va enfocado el 100% bueno más bien va enfocado gran parte a franquicetarios y a y al personal como meseros este cocina barra y estamos ahorita lo estamos haciendo por medio de 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 zoom pero estamos desarrollando esta plataforma de de universidades de Santa Salitas y además estamos tenemos una sucursal que ya la queremos utilizada al 100% como como área de capacitaciones y como showroom para cada que viene porque seguido vienen nosotros estamos en Guadalajara Jalisco este seguido inversionistas que han activado franquicias ya está en Ciudad de México o en Puebla o cuando están en otros estados en los que no estamos nosotros viajan a Guadalajara para conocer los productos y conocer las instalaciones entonces queremos adaptar esa sucursal como área de capacitación al 100% y un showroom entonces le queremos invertir gran parte a esa sucursal para que quede realmente bien presentable y realmente sea un este un ejemplo a que los franquiciatarios quieran hacer su sucursal igual ¿no? entonces parte gran parte de eso va a ser así y me imagino que eso hace que también disminuya el riesgo de del franquiciatario ¿no? porque al final de cuentas probablemente el riesgo de que sea franquiciatario pues es la poca experiencia que puedan tener administrando una franquicia de ustedes ¿no? y me imagino que esta universidad está llevada a que también pues el franquiciatario esté un poco más cuidado ¿no? si es para realmente creo que uno nunca termina de aprender entonces este lo importante de ser empresario es estar con el aprendizaje continuo entonces es lo que queremos nosotros hacer ¿no? con los empresarios con nosotros que son los franquiciatarios en este caso pues queremos estarles dando distintos cursos para que todo el tiempo se estén preparando para cualquier cosa ¿no? por decirle esta semana tuvimos un curso de trabajo en equipo la semana pasada de liderazgo y así hemos estado implementando distintos tipos de cursos no solamente en la parte operativa sino realmente desarrollarlos en cualquier área ¿no? interesante oye pues ahora sí que Hugo, Arturo o Jorge me gustaría que nos dijeran para ustedes cuál es el gran diferenciador de santas alitas con otras marcas pues que podrían ser competencia directa o indirecta ¿cuál es ese gran diferenciador? y mira igual ahorita nada más para responder también a esa pregunta pero para agregar un poco más a lo que había respondido Hugo respecto a la inversión o en qué se va a utilizar el recurso algo importante que para ustedes como inversionistas que tienen que saber o que es algo positivo es que este recurso al final se va a utilizar al 100% para la expansión y para el crecimiento de la marca en aspectos ya sea de la Universidad de San Salitas para consolidarla más en la expansión tal cual en Xbox nacionales internacionales esto porque es importante porque esto les da a ustedes esa garantía o esa vía de que evidentemente va a crecer el valor de la marca ¿no? porque al final es un recurso que se va a utilizar para expandir la marca por consecuencia crece el valor y por consecuencia la inversión de ustedes va a valer más así que creo que eso era un paréntesis importante que quería hacer y ahora para responder al tema de los diferenciadores igual al final es como lo trabajamos como cuando a alguien le interesa comprar una franquicia al cual creo que se los voy a exponer de la misma forma porque al final cuando alguien quiere comprar una franquicia también le interesa saber esa parte ¿no? de oye ¿por qué compro contigo y no con pues alguna de las varias marcas que hay en el mercado así que a mí algo que me gusta decir mucho es principalmente la marca que somos en qué aspecto en que somos una marca mexicana y que lo dice ¿no? y al final eso nos ha servido muchísimo para conectar con el mercado ¿a qué me refiero? simplemente si vamos a la mayoría de las cadenas que existen o a las fuertes que se podrían considerar ya con 50 sucursales o más estamos hablando de que los nombres principalmente se componen de Wings algo o algo Wings ¿no? y un concepto completamente americano y un concepto que busca replicar esa parte americana ¿no? y nosotros dejamos eso de lado nosotros dijimos ¿sabes qué? nosotros no queremos hacer eso no queremos hacer lo que están haciendo todos primero vamos a poner un nombre en español y vamos a generar todo un concepto que vaya acorde a lo mexicano y también generemos todo ese ecosistema para que los clientes y nuestro nicho de mercado se siente identificado con la marca y eso ha hecho que creemos mucha lealtad con los clientes y pues al final de cuentas creemos una comunidad que creo que es lo más importante que buscamos como marca perfecto perdón perdón ahí para sumarle un poquito a lo que mencionó Arturo nosotros tenemos desde nuestros personajes están desarrollados totalmente con la picaría mexicana tenemos ahí a nuestro personaje principal que es Máscara Santa es un luchador por ahí lo tengo ahí en mi foto de perfil por si lo quieren ver es muy amigable la verdad esto nos ha ayudado también a que inicialmente este concepto era un concepto dirigido hacia los jóvenes pero gracias a los personajes realmente se ha convertido en un concepto totalmente familiar porque los niños simpatizan mucho con nuestros personajes entonces eso nos ha ayudado a que también ya aparte de ser un concepto para jóvenes pues también puedan ir las familias otro de nuestros grandes diferenciadores es que nosotros vamos dirigidos hacia un mercado medio medio bajo el cual es un mercado que está totalmente descuidado por otras cadenas entonces lo que hacemos nosotros en San Pesalitas es hacer que la gente sienta que realmente lo que están gastando pues es menos de lo que están percibiendo ¿no? ¿por qué? porque nosotros entregamos productos de calidad y nuestras instalaciones son de primera o sea entonces eso eso nos ha ayudado bastante porque nuestros precios además son bajos ¿no? entonces ese es de nuestros mayores diferenciadores este entonces prácticamente eso es eso es lo que lo que quería mencionar oigan yo este hace unos días tuve una plática con un inversionista que nos llamó para para santas alitas y y creo que hizo mejor venta que lo que yo le dije a él y y ahora lo uso mucho pero él dice es que yo quiero invertir en el Little Caesar de las alitas yo quiero invertir en la marca de santas alitas porque he visto que tienen un potencial de crecimiento en donde pues hacen un producto de la misma calidad que la competencia pero con un mucho menor costo y con una mayor accesibilidad para para el mercado y eso lo vuelve un producto sumamente noble ¿no? entonces yo creo que pues ahora sí que tiene fortalezas importantes ¿no? esta marca y tiene un ángel muy especial ¿no? lo vimos desde la feria de franquicias pues tiene lo que ustedes dicen ¿no? ese sabor de marca con esos personajes que han creado es una marca que hoy en día se identifica y recibieron un premio hace poco ¿no? sí de hecho fuimos premiados en la última en la última feria en la feria internacional de franquicias se realiza una premiación por parte de la asociación mexicana de franquicias y recibimos el tercer lugar a nivel nacional como franquicia de alimentos y bebidas lo cual es pues algo importante pues teniendo en cuenta los años que tenemos y de hecho teniendo en cuenta que fue la primera vez que nosotros hicimos el postularnos y fuimos ya premiados de hecho al final fue algo muy gratificante ¿no? para la empresa y para todo el equipo buenísimo 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 me gustaría obviamente ir haciendo el cierre para también poder empezar a la parte ya de preguntas y respuestas tenemos ahorita más de 100 personas conectadas entre Zoom entre Facebook etcétera y se nos están acumulando las preguntas pero sí me gustaría comentar ¿no? esta oportunidad que es Invertir en Santa Salitas ahora sí que tratando de darlo de manera resumen en Santa Salitas los inversionistas van a adquirir acciones de la empresa marca holding en donde su dinero se va a ir directamente o su inversión se va a ir directamente a la proyección de la marca a la expansión de la marca y a la a la inversión en el capital humano que ya se tiene para mejorar todos sus proyectos procesos y calidad ¿no? Algo importante y mucha gente nos lo dice ¡ah! caray esto está muy atractivo ¿no? En Santa Salitas la oportunidad de invertir en una empresa que te va a dar acciones preferentes en donde la empresa te va a dar dividendos estos dividendos más ¿en qué porcentaje van estos dividendos? Digo aproximadamente Arturo un 15% un 15% a un 20% de un 15% a un 20% anual y la posibilidad y esto es creo que incluso más importante ¿no? la posibilidad de hacer una inversión patrimonial en donde vas a adquirir acciones que van a revaluarse con el tiempo tenemos mucha gente que ha invertido en franquicias pero que invierte en sucursales que pues no acumulan un valor y que tienden más a la repartición de regalías aquí no aquí van a comprar acciones de una empresa que ya tiene 60 sucursales y que va a seguir creciendo y que esa acumulación de valor va a impactar directamente en la inversión de los accionistas ¿no? y que hoy en día puedes comprar una acción desde 1,147 pesos esos 1,147 pesos por acción el día de mañana van a valer pues de manera anual mucho más ¿no? entonces ese es lo atractivo de esta inversión ¿no? este pues muchas gracias Hugo Jorge este Arturo si quieren comentar algo para antes de entrar a las preguntas vamos a pasar rápido con Jalín pero para antes de iniciar las preguntas no sé si quieran comentar algo este como conclusión ¿no? Bueno creo que quiero quisiera agregar este creo que las ventajas que al invertir con nosotros es que van hacia una empresa que va realmente con un crecimiento exponencial van a una inversión segura y que con ustedes podemos todavía abarcar muchísimo más de lo que hasta hoy hemos hecho ¿no? para que se den una idea el año pasado iniciamos el 2019 con 25 sucursales y hoy en día pues ya tenemos más de 60 ¿no? entonces vamos vamos bastante bien este como tú mencionas ¿no? muchos nos han dicho eso de que somos la líder de las elitas suena gracioso pero la verdad es que nosotros estamos atacando un mercado que realmente pues está demasiado descuidado y eso nos está ayudando bastantísimo para todo el tema del crecimiento de la empresa entonces aquí con nosotros su inversión es muchísimo más segura que invertir en una en una sucursal ¿no? en una franquicia perfecto algo algo para agregar ya nada más antes de cerrar hay que o con un paréntesis hay que tener en cuenta que esto que está ocurriendo ahorita de toda la pandemia y toda la la crisis global por así decirlo este es estacional al final no es algo que se quede de manera permanente sabemos que simplemente es temporal y hay que tener en cuenta que esto para bien o para mal dependiendo qué empresa sea genera correcciones en el mercado ¿no? en qué aspecto en que si tú no tienes verdaderas ventajas competitivas no te sabes adaptar y evolucionar pues al final de cuentas pues sí vas a ser de las partes del mercado que van a estar afectados y que por consecuencia pues vas a a lo mejor terminar tronando o vas a verte perjudicado ¿no? pero si tú tienes verdaderas ventajas competitivas te sabes adaptar a las circunstancias de hecho vas a salir todavía más fuertes ¿no? y eso se ve demostrado en lo que mencionamos al principio de que nuestras ventas no se han visto mermadas como otros sectores o como otras cadenas ¿no? que de hecho tenemos varias sucursales que mantienen ventas de un 70 incluso un 80% y esto demuestra principalmente las ventajas competitivas la comunidad que mencionaba que hemos generado con nuestros clientes y también el y pues ese sentido de marca ¿no? que buscamos que buscamos principalmente que buscamos que hemos trabajado todos estos años y pues sabemos que estamos en el otro grupo de empresas ¿no? en el que va a salir todavía mucho más fuerte de esta crisis y que de hecho pues al verse al ver una corrección en el mercado vamos a tener todavía mucho más potencial de crecimiento perfecto buenísimo este pues ahora sí que más claro no se puede ser este vamos a pasar gracias Hugo gracias este Jorge Arturo vamos a pasar rápido con Jalín y posterior a eso pasamos ya a las preguntas que sé que hay varias y pues incluso hay varias gente que está diciendo que se quiere llevar la franquicia entonces pues bueno vamos a hacerlo también de una vez ¿no? perfecto este bueno pasamos rápido ahora sí con Jalín en este ejercicio de parece juego de tenis ¿no? vamos de un lado para otro pero este es parte de la dinámica que queríamos hacer también en este cierre de mes este y bueno pues ahora sí que Sebastián este Gerard Julio pues la pregunta obligada que les tengo que hacer porque nos la han hecho mucho y con esto me gustaría ir llegando al cierre es pues la gente se queda sorprendida cuando hablamos de un porcentaje de repartición de 24 o 36% y dicen pues eso no existe ¿no? este ¿por qué ¿por qué se pueden ofrecer ese tipo de términos? no sé si Julito quieres hablar pues sí aprovechando para presentarme hola ¿qué tal? ¿cómo estás Gus? muy interesante escuchar todo lo de lo de Santas Alitas definitivamente hay que ponerle aguacate a esas alitas ¿no? ahí luego veremos una alianza una de las cosas desde que iniciamos NIMEX y que tratamos de distinguirnos era buscar precisamente como bien lo dijo Gerard industrias de alto rendimiento pero tratar de ser nobles en la repartición de esas utilidades con nuestros inversionistas entonces creo que ese fue uno de de los esquemas que tratamos o modelos de negocio que tratamos de plantear bien con Halinf al momento de subirlo a la plataforma y lo que nosotros también hemos hecho como fondo de inversión es tratar de buscar cómo darle al inversionista el mayor porcentaje de utilidad que se permita dentro del modelo de negocio ya quitando nuestros costos como fondo incluso lo que la empresa pueda generar y tratar de buscar esas líneas de negocio que no sean rebasadas en volumen para poderles compartir precisamente en un mundo ideal diría la mitad de la utilidad pero creo que nos aproximamos bastante a subir mucho rendimiento la industria del aguacate una industria que viene ahorita con un crecimiento exponencial en los últimos 10-15 años el consumo va creciendo y la verdad es que es una industria muy rentable que manejándola de buena manera y con una empresa muy profesional como Halim hemos logrado sentirnos confiados de ese rendimiento que ofrecemos 24 al 36 yo creo que ahorita incluso en época de de pandemia y de crisis es un rendimiento que nos sentimos muy cómodos de poderlo ofrecer a los inversionistas y con las facilidades que podamos tener pagos a corto plazo como bien se ofrece en la plataforma y es lo que buscamos entonces estamos muy contentos ha tenido una aceptación increíble el producto en la plataforma ya vamos en un millón 500 ahorita en lo que estamos en este webinar veo que ha entrado más inversión estamos muy contentos y nos sentimos muy seguros y muy confiados porque tenemos al aliado perfecto con muchísima experiencia en el mercado vamos a crecer están creciendo ahora el mercado nacional eso trae otro potencial ahora y son rendimientos muy buenos que nos sentimos muy contentos de poderlos compartir ahora con la comunidad de Snowball y inversionistas en el crowdfunding perfecto buenísimo este digo ahora sí que para aclarar un poquito porque de pronto puede llegar a ser un poco confuso Nimex pues es una financiera que tiene ya tiempo trabajando con Jalín que ya ha invertido recurso propio incluso como financiera en esta empresa y pues es con quien desarrollamos este producto ¿no? y bueno eso también le da seriedad a lo que se está haciendo ¿no? no solamente va una una comercializadora de aguacate con experiencia como tal o de productos agropecuarios sino que también entra dentro de la fórmula una financiera que también ha que ha sido el primer inversionista incluso este de esta de esta empresa y es un promotor importante de este producto ¿no? Exactamente y y como te decía nosotros ya llevamos con Jalín invirtiendo tres años tenemos en el en nuestro fondo de manera privada con ello 10 millones de pesos que se han manejado impecablemente es una empresa muy cumplida muy seria hacemos visitas regularmente nos involucramos afortunadamente nosotros por nuestra experiencia tanto de Gerard Jaime y la mía en nuestro digamos experiencia pasada hemos siempre estado de cierta manera involucrados con commodities en la comercialización en la agroindustria comercializamos café entonces la verdad es que fue una alianza muy buena porque teníamos conocimiento y sabemos el potencial que hay dentro de la agroindustria sobre todo México que es una potencia mundial ya ni se diga del aguacate ¿no? que por mucho son los líderes mundiales y hay mucho mercado todavía que falta por comernos ¿no? estamos creciendo o bien Sebastián puede explicarlo mejor pero se está creciendo muy bien en Asia se está atacando muy bien el mercado europeo entonces no solo estamos enfocados al mercado americano como muchas otras comercializadoras de aguacate sino que también estamos buscando cómo diversificar riesgos y precisamente eso es lo que permite crear mejores rendimientos ¿no? porque es una industria muy noble entonces la verdad es que es un gusto estar acá poder platicar del proyecto poder platicar de nosotros como empresa y nosotros poder dar fe que hemos trabajado de manera impecable con ellos en los últimos tres años y sin duda hay mucho potencial para seguir invirtiendo dinero perfecto oye pues gracias Julio Sebastián una pregunta y con esto vamos cerrando esta sección para pasar a preguntas y respuestas ¿cuál es el uso del recurso? ¿cuál es el uso de para qué se está buscando estos 10 millones de pesos de capital? ¿en qué se van a utilizar? un poco asociado a tu pregunta anterior que te contestó Julio lo que necesitamos es tan la demanda por eso es tan rentable también hay varios factores principalmente el margen bruto por tú sabes que en la economía la escasez hace aumentar el valor la marca del aguacate mexicano a nivel mundial la demanda no está por mucho satisfecha o sea todo el dinero que nos entra el inversionista tiene que tener la tranquilidad que es para expandirnos y seguir confirmando agrandando los canales de venta a nivel internacional que además eso en tiempos de inseguridades de la divisa mexicana pues de 19 se fue a 25 pero nuestras cobranzas son en dólares es un factor más que le da solvencia al negocio el margen bruto es una que el 80% se exporta que venimos creciendo exponencialmente vendimos el año pasado 195 millones de pesos la proyección para este año son 400 si seguimos capitalizando es decir el dinero va dirigido a comprar más mercancía para poder colocarla a un universo mundo que nos sigue demandando muchísimo 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 entonces vas a invertir en una empresa que tiene que tiene el producto colocado es decir inclusive nosotros hasta compramos por adelantado que nos permite también ese juego financiero también agrandar el margen de utilidad pero bueno en síntesis y con esto te dejo Gustavo lo que quería era transmitir a los interesados que están invirtiendo en una empresa mexicana yo soy el único extranjero de la empresa que está creciendo acreditablemente que tiene las certificaciones internacionales necesarias como para acopiar y seleccionar y exportar que se le está pagando y ustedes lo pueden ver mensualmente o sea dime tú cuál qué inversión hoy te paga dividendos de manera mensual la verdad que yo no lo he encontrado al dinero que tú adquieres de una manera segura porque está Mimex y Snowball de por medio Snowball es una fintech que pasó todos los controles de la nueva ley de fintech y los controles de la autoridad y nosotros vamos a estar pagando dividendos mensualmente que van a ir acreditando porque si tú me dices tenemos que esperar como un plazo fijo un año para ver si me pagas ese porcentaje te vamos a ir demostrando prácticamente que se está pagando ese porcentaje de manera mensual en dinero contante y sonante ok perfecto pues buenísima explicación Sebastián la verdad que es un producto bastante bueno a mí me encanta y estamos muy contentos en Snowball de haberlo logrado porque si pues no hay muchos productos así en el área fintech y pues bueno para nosotros estamos muy contentos de poder tener una empresa como Halim y obviamente de nuestra alianza ahí con IMEX para darle esa mayor fortaleza ¿no? este pues mira ahora sí que con esto no solamente solamente mencionar de que durante el webinar esto hemos estado monitoreando la página y hemos logrado captar 6 mil pesos durante solo el webinar en inversión en aguacate ya el día de hoy tenemos 79 inversionistas bajo esta modalidad así que aprovecho la oportunidad para agradecer agradecerles a todos los que han confiado en el producto y el proyecto desde hace 35 días que creo que inició de la plataforma así que buena noticia Sebastián 6 mil pesos se han recaudado solo en esta hora de plática muy bien pues hagamos más webinars oigan buenísimo este pues bueno me gustaría iniciar ya este no sé si Gris tenga ahí el este el ahora sí que toda la la acumulación que hemos ido teniendo de preguntas y respuestas obviamente vamos a pasar todos los que quieran preguntar pueden ir preguntando y las vamos a ir acumulando este tenemos más de 100 personas conectadas entonces pues obviamente la idea es poder responder prácticamente las que se puedan responder tratar de hacer que sean todas este y bueno pues ahora sí que si quieren prendemos este las cámaras todos tanto Sant Salitas como Jalín y es muy importante antes de iniciar con las preguntas es este concepto de inversión en donde tienes una empresa como Jalín que te puede entregar un dividendo de manera este constante y por otro lado tienes una empresa que te puede generar un crecimiento de valor constante que se puede estar monitoreando que se puede estar tangibilizando y en donde tus acciones van a manera patrimonial generando un mayor valor a corto mediano y largo plazo entonces esta combinación de dos tipos de acciones de dos tipos de empresas pues se vuelve sumamente interesante ¿no? este ese es el potencial que se tiene por eso decimos ponle aguacate a tus alitas y vuelvo a lo mismo son productos nobles son productos que siguen consumiéndose y son productos que siguen vendiendo a pesar de esta de esta cuarentena ¿no? entonces en lo que Gris acumula las preguntas yo nomás quiero hacerte una pregunta rápido Sebastián ¿eres Boca o River tú? soy de River desde hay ciertas elecciones que no puedes hacer en Argentina mi padre era River y no claro soy de River o sea acá somos chivas todos contando todos los de Santa Salita somos chivas entonces y son los mismos colores así que bien buen punto buen punto muy bien pues si quieren vamos comenzando Gris ¿andas por ahí? sí claro Gus hola a todos buenos días tenemos bastantes preguntas entonces pues empecemos ¿vale? buenísimo venga bueno siguiendo un poco eso de las felicitaciones de que hemos recaudado Richie Valencia nos dice ¿dónde firmó? ¿verdad? perfecto pues ahorita le decimos dónde firme dónde firme bueno esto va para Santa Salitas por favor cuéntenos cómo está su plan de crecimiento ok bueno el plan de crecimiento este como lo comentamos anteriormente nosotros más o menos acumulamos entre 3 y 6 sucursales de manera mensual esto de dos maneras a través de nosotros hacemos publicidad en redes sociales para que caigan leads leads son los los prospectos con los cuales están interesados en adquirir la franquicia otros son a través de nuestra página de este web y otros a través de de distintas este expos dedicadas a las franquicias en las que hemos estado entonces más o menos la proyección es abrir de 3 a 6 sucursales por mes es lo que tenemos ahorita y queremos cerrar el año con por lo menos 100 sucursales en total este año exacto y ahí nada más para complementar nosotros hemos manejado al principio la expansión se dio de manera muy aleatoria en cuestión de los lugares y ahorita hemos manejado o hemos tratado de manejar una expansión en forma de espiral para ir creciendo de manera orgánica e ir abarcando mercados conforme vamos o sea de una manera ahora sí que que sea congruente el crecimiento ¿no? para cubrir la cuestión de proveedores para cubrir toda la cuestión que implica el abrir una nueva sucursal en un nuevo estado de esta manera controlamos más el crecimiento perfecto buenísimo oye nomás una pregunta Hugo Arturo no han tenido que hacer un ajuste por el tema del COVID en su plan de crecimiento no han de hecho eso digo sería muy interesante saberlo eso es algo muy importante y bueno igual adelante Hugo tú quedes más a esa parte sí este ahorita no nos hemos enfocado tanto en el en el tema de generar prospectos porque justamente hace un el mes pasado estuvimos en una expo la cual recabamos cerca de 450 prospectos ahorita lo que hemos estado no es continuidad a esos prospectos y sí y sí han adquirido este a pesar de de la pandemia pandemia varios han adquirido franquicias ¿no? entonces no hemos detenido el crecimiento a lo mejor se ha sido un poquito más lento de lo normal pero sí sigue habiendo movimiento por esa parte algo ahí importante a tener en cuenta es que una sucursal tiene un plazo para apertura ¿no? al final de cuentas no se trata de que tú pagas la franquicia y la abro al día de mañana y pues toda esa serie de en el proceso de la apertura pues al final de cuentas ahorita que están activos varias varias actividades nos sirve para poder ir adelantando parte del proceso que se puede hacer independientemente de lo que esté ocurriendo en el mercado ¿no? como ir buscando locales ir haciendo los estudios de mercado ir haciendo todos los estudios demográficos de las ubicaciones así que los inversionistas de las franquicias o los que quieren adquirir las franquicias han entendido esta parte y por consecuencia se han seguido cerrando ventas de franquicias a pesar de las circunstancias pues de de la pandemia perfecto sí incluso hemos llegado normalmente lo que hacemos es cada que que hemos adquirido un local llegamos a negociaciones con los locatarios el cual el tiempo de gracia se congela mientras está el tiempo de pandemia y a partir de que termine la pandemia corre el tiempo de gracia o sea aparte de de que no corre el tiempo de renta se suma el tiempo de gracia que normalmente negociamos eso nos ha ayudado bastante ahorita a pesar de la pandemia se han sumado seis seis sucursales nuevas entonces este no es lo que no es la proyección que traíamos inicialmente el año pero la verdad es que vamos bien o sea no 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 se ha detenido esto perfecto buenísimo clarísimo ok muchas gracias chicos tenemos una pregunta que estaba acerca de la inversión de los aguacates dice así hola buenas noches una vez invertido en Jalim la inversión comienza a generar rendimientos a partir de que se completa la fase la fase bueno esa esa la puedo contestar yo más fácil Sebastián porque va más en torno a la operación de Snowball una vez que se compran una vez que se entrega la inversión a la empresa esto lo estamos haciendo prácticamente de manera mensual entonces una vez que se entrega el el este el capital a la empresa no tiene que llenar la fase la fase de hecho lo estamos haciendo vuelvo a lo mismo de manera mensual el día de mañana vamos a estar haciendo incluso ya una 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 segunda este aportación sobre sobre el capital que se iba acumulando durante abril este entonces una vez que se entrega ese capital y se firman las acciones de parte de los socios dígase Jalim y dígase incluso Santa Salitas una vez que se firman esas acciones en ese momento el dinero ya está trabajando y a partir de ahí comienza a correr la inversión comienza a trabajar a partir de ahí comienza esa fase de entrega entonces vamos a decir que no es no es necesario que llenar la fase algo muy importante es que nosotros en Snowball consideramos mucho empresas que en vez de requerir un 100% del del recurso perdón ya Sergio ya se nos metió ahí en el audio este lo pueden poner en mute este en Snowball buscamos empresas que requieran la inversión no necesariamente a que se llene un total de la fase pues ¿no? podemos continuar viendo la conversación de Sergio también está interesante pasamos a la siguiente ok gracias la siguiente dice así esta es para Santa Salitas Héctor nos pregunta ¿quién va a ser el dueño de los terrenos de las franquicias el franquiciante o el franquicitario? ok hay que hay que entender esta parte que al final eso sería un negocio independiente no estaríamos hablando de un negocio de bienes raíces donde se adquiere el terreno y pues ya es un rendimiento completamente diferente es un modelo distinto en este caso nosotros no compramos los terrenos de las franquicias ni los locales normalmente lo que hacemos es negociar directamente con ya empresas inmobiliarias que tenemos los tratos para que ellos nos consigan los locales y se hace un contrato de arrendamiento en donde se especifica que ese local se tiene que utilizar específicamente para uso de la franquicia Santa Salitas y así es como nosotros nos protegemos y más que nada de evitar ahora sí que complicaciones con los franquiciatarios pero en este caso de manera más directa ni el franquiciatario ni nosotros al final de cuentas los terrenos o los locales son de un tercero o hay franquiciatarios que ellos son dueños de su local digo son pocos casos pero los hay pero vamos a decir que no es parte del negocio muchas gracias Arturo Sebastián esta va para ti Alejandra nos pregunta ¿qué porcentaje de la producción se exporta? el 80% el 82% el 18% tenemos la colocación local y el 82% es lo que se está exportando y de manera también bastante atomizada con lo cual también minimizas riesgos ¿no? Perfecto Super muchas gracias Sebastián para Santa Salita Salen nos pregunta ¿la inversión se hará sobre la marca? o sea ¿no importa las unidades que son franquicias? ¿Cómo? ¿perdón? ¿la puedes repetir? ¿la inversión se hará sobre la marca? ¿no importa que haya unidades que son franquicias? Sí exactamente al final de cuentas para esto hay que entender cuál es nuestro modelo de negocio nosotros somos los propietarios de la marca y nosotros vendemos las franquicias esa unidad la compra una persona que es el franquiciatario y ellos operan la unidad nuestro negocio ¿cuál es? una cobramos un fit de franquicia o un canon de franquicia o cuota inicial se le conoce este es un cobro que se hace de un pago inicial al momento de adquirir la marca ese es el primer negocio de nosotros y número dos el cobro de regalías ¿en qué aspecto? las ventas que genera la sucursal de ese franquiciatario un porcentaje de las ventas que es el 4% de las ventas totales va como pago a la franquicia en este caso a nosotros eso sería el ingreso de nosotros así que hay que tender esa parte para poder comprender de que es independiente el número de franquicias ya sea que seamos 100, 200 o 500 el ingreso para ustedes como inversionistas va a venir de la cuota inicial que se les cobró a sus franquiciatarios y de las regalías que se les cobra de manera mensual así es perfecto muchas gracias Arturo Gus esta va para ti ah que daño también Francisco pregunta ¿cuál es el porcentaje de ganancia en ambos? ¿hay cuentas en fideicomiso para garantizar las inversiones de los que los hagan? mira esto es muy interesante las dos son empresas con diferentes modelos de inversión en ambas adquieren acciones preferentes en ambas adquieren acciones reales las acciones vienen firmadas por el representante legal de la empresa donde decidan invertir en el caso del aguacate estamos hablando de una empresa líquida una empresa que no necesariamente busca esa acumulación de valor como tal de una revaluación de acción pero va más por un tema obviamente de repartición de liquidez constante en el caso de Jalim estamos hablando de un rendimiento que va del 24 al 36% anual es un rendimiento muy interesante y lo estamos dando cada tres meses por cierto la siguiente semana vamos a anunciar una promoción muy buena para que estén pendientes tanto de Jalim como de Santa Salitas para que estén pendientes y son promociones retroactivas también por otro lado en el tema de Santa Salitas aquí estamos hablando de dos tipos de beneficios uno viene siendo el dividendo que como bien decía Arturo se entrega de manera anual y va del 15 al 20% sobre la inversión y otro es la revaluación de la acción nosotros estuvimos revisando los números de Santa Salitas y vimos que ese historial de crecimiento que han tenido en los últimos tres años nos lleva a poder observar un crecimiento o una revaluación de acciones que van del 25 al 35% entonces en el caso de Santa Salitas estamos hablando de acciones que se van a revaluar de un 25 a un 35% de manera anual y te van a ofrecer un dividendo líquido del 15 al 20% esos son básicamente los términos aproximados de los rangos aproximados de ambos productos como podemos ver ambos productos ofrecen liquidez y ambos productos ofrecen una diversificación muy interesante de ingresos para poder también pues digo bajar el riesgo de la inversión de los que decidan invertir en ello muchas gracias Gus esta va para Santa Salitas Alejandra nos pregunta la expansión de sucursales la expansión es para sucursales corporativas no la expansión es para franquicias como lo mencionamos anteriormente ahorita nuestro enfoque está al 100% en la expansión de la marca esto quiere decir que nos queremos enfocar un poquito más en el tema de vender franquicias más que operar sucursales porque operar si nos ponemos a operar sucursales pues quitamos ese enfoque que traemos de la expansión y al final de cuentas para nosotros como empresa es más rentable la venta de franquicias y menos riesgo que el operar las sucursales propias super muchísimas gracias Gus esta va para ti no pues ya escoge mejor para alguien más porque me lo estoy echando toda migra pregunta más bien nos comenta ya me perdí un poquito el trato sería con Nimex o directo con Jalim o Nimex quién es cuéntanos perfecto mira muy buen punto y qué bueno todo cualquier cosa que no tengan clara por favor díganosla aquí en este caso las acciones que se están vendiendo son de Jalim directamente la comercializadora y exportadora de aguacate Nimex es un jugador dentro de este producto Nimex fue el primer financiador de de esta de esta etapa de Jalim Nimex tiene mucho tiempo ya ya fundeando cierta operación de Jalim y fue con quien nosotros creamos este este producto para nosotros es muy importante Nimex como jugador dentro de este producto porque también nos da pues esa experiencia de una empresa que ya tiene tiempo fondeando que ha tenido muy buena experiencia y que tiene que tiene expertise para poder decirnos esta empresa es es una empresa buena dentro de un rubro de commodities dentro de un rubro agropecuario eso es muy importante nosotros como Snowball no somos expertos de todos los tipos de mercados o de rubros por eso buscamos aliados expertos que nos recomienden y que nos acompañen en el due diligence técnico de cada empresa en el caso de Jalim fue Nimex el experto que nos dijo esta es una buena empresa en el caso de Santa Celitas fue el despacho Galástic Guillermella que es pues prácticamente el despacho de franquicias más grande del país ayer lo comentaba ellos tienen desde desde cuando las franquicias eran ilegales no era ni siquiera un modelo legal en México estamos hablando de antes de los ochentas bueno pues esta empresa ha desarrollado más de mil doscientas franquicias y Santa Celitas fue una recomendación expresa decir esta marca tiene potencial y es una empresa que se ha manejado de manera correcta entonces son estos expertos que buscamos para poder desarrollar los productos este pues con un aval importante ¿no? super muchas gracias Gus esto va para Santa Celitas creo que hay un tema con Monterrey en Santa Celitas porque Dunia y Jorge Alonso nos dicen ¿tienen planeado vender o abrir alguna franquicia en Monterrey? Jorge nos dice ¿hace falta una en Monterrey? si de hecho es la intención como les mencioné hace rato vamos a estar por ahí en la expo de Monterrey porque creemos la intención de empezar a posicionarnos en la parte del norte ahorita nos hemos enfocado mucho más a la zona centro del país y han salido ¿no? digo han salido porque si no han de cuenta tampoco podemos decirle a la gente no, no te podemos vender una franquicia pero que se han salido de distintas partes del país pero ahorita nuestro enfoque ha sido más en la zona centro y en Jalisco que es de donde somos pero si este año vamos a estar en la expo de Monterrey con la intención de abrir franquicias por allá ¿no? super muchas gracias esto va para Jalim Víctor y Gareda nos pregunta ¿con qué Inconterm están vendiendo? perdón no escucho bien Víctor y Gareda nos pregunta ¿con qué Inconterm están vendiendo? Inconterm no pues no sé si querés Sebastián vendemos con todo vendemos FOP puesto vendemos FOP en México vendemos CIF en Europa en Asia para Estados Unidos de repente varía el Inconterm FOT recogido en planta ahí sí hay mucha exportación obviamente terrestre pero para la marítima es variada en todos los casos se toman todas las medidas obviamente en cuanto a los estándares internacionales que hay que tener en el uso del producto del aguacate los contenedores refrigerados hay ciertos casos donde incluso los pedidos van en flete aéreo por la prisa y por la precaución que toma el cliente final del cuido del aguacate pero trabajamos con todos los Inconternos en general super muchísimas gracias Gus por si pensabas que se habían acabado las preguntas para ti gracias Dunia nos pregunta siendo inversionistas estaremos recibiendo informes para poder calcular el dinero que estaremos recibiendo o quién va a auditar los dineros si claro todas las franquicias que están fundeados en Snowball tienen la obligación de presentar reportes trimestrales contables en donde pues abierta y de manera transparente pues los socios de esta empresa obviamente no son públicos son solo para los socios pues van a poder ver el performance de las empresas entonces si se va a compartir esa información y también se va a compartir un reporte de actividades mensuales en donde ahí sí solamente como un reporte de actividad en donde pues por poner el caso de Santa Salitas nos van a platicar cuántas cursales se colocaron en un mes o cuántas se vendieron o sea cuál ha sido su actividad mensual y en el reporte algo muy importante es que en el reporte trimestral también van a poder recibir de parte de Snowball un resumen de ese reporte mucho más pues accesible al tema enfocado en la acumulación de valor de la empresa entonces aparte de recibir ese reporte nosotros como Snowball les vamos a poder decir oye pues esta empresa se va encaminando a una revaluación nueva porque ya trae estos resultados entonces eso es muy importante este reporte lo van a estar recibiendo de manera trimestral en sus perfiles de Snowball nosotros los vamos a notificar y va a incluir este resumen o esta interpretación de Snowball de lo que sucedió en ese trimestre con la empresa pero sí obviamente todo va a ser pues sumamente transparente y hay un punto muy importante también nosotros estamos basándonos en históricos no en proyecciones y cuando una empresa te presenta a los históricos nosotros podemos ver perfectamente el comportamiento que están teniendo las empresas podemos ver perfectamente cómo han crecido cuáles son sus ventas cuál es su EBITDA cuáles son los márgenes que están teniendo en cuanto a costos en cuanto a gastos de tal manera que pues ya viene ya hicimos una radiografía de la empresa ya es este no 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 te esperas sorpresas en donde de pronto este pues sin conocimiento de antigüedad te puede decir la empresa pues esta es mi realidad cuando no es la real nosotros ya hacemos ese estudio previo de esos años de operación previa a la capitalización entonces esa parte también es muy importante ¿no? super muchas gracias Gus tenemos otra pregunta de Santa Salitas para Santa Salitas perdón dice así ¿los dividendos se entregarían sobre las ventas totales? sobre los ingresos o sea sobre la utilidad neta de los ingresos que generó nosotros como corporativo ¿no? que esos ingresos van a provenir de las cuotas iniciales de las nuevas unidades que vendamos y del cobro de regalías de las unidades que ya están operando super muchas gracias Arturo tenemos otra pregunta para de aguacates no sé si Gus Nimex o Halim quieran responderla en el proyecto del aguacate dan de 24 36% ¿son rendimientos o divididos? ¿son qué perdón? ¿rendimientos o divididos? si buscas ahí te respondo Gris nosotros lo que brindamos y lo que compartimos básicamente es parte de rendimiento que el negocio brinda como tal ¿no? la dinámica de la comercialización del aguacate genera un porcentaje de utilidad nosotros compartimos parte de esa utilidad con el inversionista entonces esto es basado en una inyección de capital de trabajo ¿verdad? no es basado en dividendos como tal sino más bien en el rendimiento que brinda el negocio actualmente claro eso digo aparte nomás para terminar el comentario básicamente es entregado como dividendo ¿no? al final de cuentas si es vamos a ponerle un nombre como tal es dividendo nosotros le llamamos rendimiento pues al final de cuentas pues es dinero trabajando que genera y que se puede interpretar como una especie de rendimiento lo que si no es es una revaluación es un rendimiento líquido que se puede traducir como un dividendo ¿no? Sí un aporte rapidísimo es atípico esta participación con esa frecuencia yo creo que es una es una ventaja competitiva potente que tenemos ¿no? o sea y además es ponerle el termómetro con una frecuencia más allá de los reportes este que que son muy contundentes en la información que debemos entregarle en tanto anime como a Snowball y bien cuál es realmente esa rentabilidad que se que se está proyectando ¿no? del 24 al 36 por eso decíamos que en este corte ahora vamos a estar pagando un 2.8 tengo que dar el número exacto pero eso va en línea con el corte mensual para llegar a ese 36% ¿no? perfecto super muchas gracias chicos tenemos otra pregunta general Gus si me ayudas a responderla Christopher nos pide explicar más sobre las acciones dice que por ahí leyó que los 10 millones de pesos significan 25% de la empresa pues mira depende depende del caso cada empresa tiene su evaluación y esta evaluación se hace a base de la utilidad antes de impuestos y con el múltiplo del mercado entonces esa información la pueden encontrar perfectamente en el perfil de cada una de las empresas cada empresa tiene su evaluación tiene su valor y cada empresa está emitiendo un porcentaje diferente ¿no? aunque es la misma cantidad cada empresa pues trae un porcentaje en venta diferente ¿no? pero lo pueden consultar directamente en el perfil de cada una de ambas empresas ¿no? super muchas gracias Gus esta pregunta va para Santa Salitas Jorge Ortega nos pregunta ¿a qué estados de la república planean expandir su sucursión? bueno ahorita actualmente este en realidad queremos estar en toda la república ¿no? no podemos decir que a qué estados queremos estar porque en sí la proyección que queremos estar es realmente en cada uno de los estados este ahorita nuestro enfoque ha sido totalmente en la zona centro del país este Ciudad de México Estado de México Puebla todos los estados que están en la zona centro y este año nos queremos enfocar un poquito más hacia la parte norte este y a la parte sur también que en la parte sur solamente tenemos dos sucursales entonces queremos empezarnos a dividir un poquito ya más el mercado hacia los estados donde realmente no tenemos tanta presencia muchas gracias Gus esta pregunta va para ti Luis Eric nos pregunta ¿la acción es transferible a un familiar en ambos casos? Sí, claro al final de cuentas pues son acciones reales son acciones que vienen endosadas al nombre del inversionista que decidió comprar las acciones vienen firmadas por el representante legal de la empresa y pues lo único que pedimos es que si se va a hacer una transferencia si se va a hacer una venta pues sea también con un usuario de Snowball entonces si esa persona no es usuario de Snowball simplemente es darlo de alta y listo algo muy importante es que las acciones que compren de Sant Salitas y de Jalín van a poder venderlas en un mercado secundario a un pool de inversionistas muy interesante y en el momento en que así lo decidan entonces esa parte también es muy importante no solamente son inversiones que te garantizan liquidez o que te garantizan una seguridad patrimonial porque estás comprando acciones de empresas que ya existen y que ya operan sino que también te dan esa oportunidad de poder hacer líquida tu inversión al momento de querer vender esas acciones entonces pues bueno no solamente se pueden transferir se pueden se pueden heredar incluso o se pueden se pueden vender super muchas gracias esta pregunta va para Sant Salitas como accionista se puede conocer las instalaciones de cualquiera de las dos de las empresas se cuenta con algún porcentaje de descuento en el consumo en el tema del descuento de consumo no no como tal porque al final de cuentas hablamos de que pues son franquicias y cada unidad lo opera un franquiciatario independiente y respecto a las instalaciones o sea no hay ningún problema simplemente si es importante tener en cuenta y para ser completamente transparentes de que son acciones sin derecho a voto y eso viene estipulado en la plataforma de Snowball digo no es nada que esté oculto ni información que no se diga ¿no? nada más para tenerlo en cuenta y respecto a conocer las instalaciones de sucursales pues claro que sí y respecto a conocer la instalación de la oficina no le voy a ningún inconveniente nada más obviamente sería cuestión de organizar la cita es importante aclarar el por qué hacemos el derecho al no derecho a voto al final de cuentas sabemos que son ocho mil y tantas acciones las que se están vendiendo por ahí entonces pues simplemente esto sería imposible ¿no? entonces es por eso que para llevar realmente un buen control de la empresa pues es importante que nosotros podamos hacer esa toma de decisiones y poder este viar la empresa de la manera correcta ¿no? Totalmente y eso que comentó Arturo es muy importante solamente para reforzarlo todas las acciones son preferentes no tienen derecho a voto o sea los inversionistas no van a operar la empresa pero son acciones con derechos económicos plenos ¿no? eso quiere decir que el único dueño de la acción pues es el inversionista el momento en que se vende esa acción el único que recibe esa ganancia de la acción pues es el inversionista y que con eso también tiene derecho a un porcentaje de las utilidades este que se generan por la misma empresa ¿no? Súper pues bueno tenemos demasiadas preguntas muchísimas este ya nos alargamos un poquito oye vamos a tener que hacer un segundo webinar probablemente gris la verdad es que sí seguimos prácticamente siendo las 100 personas que empezamos seguimos conectados y eso pues obviamente es muy bueno porque despierta mucho interés a mí me gustaría este programar ahora sí que en en el transcurso de mayo dos dos webinars específicos ya de preguntas y respuestas sobre sobre Sant Salitas y sobre Jalín para dar el tiempo ¿cómo ven este Hugo Jorge Sebastián estamos encantados de muchísimo gusto perfecto igual nosotros la verdad ya estoy antojadísimo de escuchar tanto las alitas de Sant Salitas la verdad la verdad es que felicidades una jalita ¿no? felicidades porque es increíble cómo has hecho crecer la empresa y curiosamente Jalisco es uno de los estados hacia donde Jalín también está apuntando mucho el tema de la comercialización porque aparte de Michoacán es un aguacate de excelente calidad entonces esperamos poder estar ahí por ese lindo estado pronto y muchas felicidades nuevamente porque pues un honor ahí estar platicando con empresarios tan buenos que han logrado desarrollar este proyecto no duden en visitarnos cuando vengan no duden acá los esperamos no duden pues vamos haciendo eso si quieres Gris cerramos con una última pregunta de Alitas y una última pregunta de Jalín vaya a mí ya no me mandes por favor y programamos esos webinars ya específicos de preguntas específicas sobre Jalín y sobre y sobre este Sant Salitas todas las preguntas que no alcanzamos a responder ahorita porque si se nos está alargando mucho si tienen preguntas por favor no duden en escribirnos la plataforma tiene un chat online 24 horas con todo gusto les compartimos también el whatsapp de atención al cliente ahora sí que nos gusta que la gente que quiere invertir en Snowball en las empresas que están en Snowball lo haga sin dudas ¿no? este y aún así vamos a acumular las preguntas que no empezamos a responder para hacerlas en los siguientes webinars específicos en donde prometo que nos vamos a ir directo ya al grano a las preguntas y respuestas ¿no? este pero bueno si quieres gris cerramos con una de Sant Salitas y una de Aguacate ¿no? ok bueno perfecto voy a escoger al azar entonces esta pregunta va para Jalín sobre el manejo de pesticidas y malas prácticas ¿cuál es la política de mejores prácticas o agricultura sustentable? ¿qué se está haciendo al respecto Sebastián? mira eso va un poco en línea con lo que comenté en la introducción tenemos todos los procesos certificados si tú exportas al 80% el 80% de lo que adquirimos a países tan exigentes como Estados Unidos Canadá pasas todos esos controles ¿no? y además más allá de las certificaciones nosotros trabajamos hace 10 años con diferentes productores y cuidamos muchísimo ese aspecto de hecho la producción de aguacate en los últimos 10 años fue exponencial y ahí seguramente va dirigida la pregunta porque en ese crecimiento le ganó tierra la producción de aguacate a otros cultivos y muchas veces no de manera vamos a decir ética en ese aspecto nosotros lo cuidamos muchísimo con la confianza de las certificaciones y de estar trabajando con los mismos proveedores históricamente muchas gracias Sebastián y la última pregunta para Santa Salitas dice así ¿las franquicias en el extranjero también entrarán en este esquema? sí sí así es de hecho es la intención ustedes van a adquirir acciones de toda la empresa a nivel internacional esperemos que así sea vamos a trabajar de hecho mucho en eso pero así es las sucursales que se abran a nivel internacional van a ser parte de esto este quiero me gustaría compartir yo tengo un teléfono especial para de Whatsapp en donde puedo yo también estar respondiendo preguntas si alguien que está aquí presente desea seguirme haciendo preguntas con todo el gusto se los puedo otorgar si me lo permites Gustavo perfecto hombre adelante muy bien perfecto pues con el chat ¿no? y ya sí lo voy a poner ahí bueno ahorita lo dicto y lo voy a poner en el chat para que para que no se pierda este mi teléfono es 33 33 24 97 8 4 7 7 estaré atendiéndolos por Whatsapp que tenga más dudas que no podamos que no alcanzamos a contestar el día de hoy con toda la confianza me las pueden hacer por ahí yo con todo el gusto del mundo se las contestaré una por una ¿no? ¿y nada para reafirmar? sí si entran en la expansión internacional al final de cuentas están invirtiendo en el holding de Santa Salitas y en la marca y para donde se expanda que la intención principal ahorita el enfoque está en Latinoamérica ahora sí que ustedes seguirían siendo parte de la empresa muchas gracias Arturo si me permite cerrar con este comentario de la sección de preguntas y respuestas Ramiro Castillo nos dice muchas felicidades por opciones tan valiosas que ponen a nuestro alcance posterior al webinar de ayer procedí con mi inversión en Jalim y con gusto terminando este webinar procederé con el de Santa Salita y semana procederé a incrementar mi porcentaje de participación los invito a continuar con este tipo de acercamientos de forma periódica durante el año sin miedo al éxito atentamente Ramiro Castillo muchas gracias Ramiro perfecto Ramiro pues gracias por 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 vernos y por ver a a estas empresas que vuelvo a lo mismo es es para nosotros un lujo ¿no? este que este tipo de empresas confíen en la tecnología y confíen en estas nuevas formas de de fondearse en donde invitamos a a a inversionistas pues como tú a que a que sean parte ¿no? como tú Ramiro pues ahora sí que muchas gracias por habernos visto Gris gracias por por irnos ayudando con todo este esta logística que que ha sido este webinar en donde participamos muchos expositores desde desde nuestras casas tuvimos salido unas fallas técnicas pero la realidad es que pues muchas veces supera y es de ley ¿no? una empresa de tecnología siempre tiene que tener problemas con la tecnología no sé por qué pasa pero pero así así sucede al menos en estos temas del Zoom vamos a estar compartiendo también el el teléfono este de 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 aquí en en los comentarios este para que también ustedes puedan tener ese ese acceso directo a a preguntar cuestiones específicas sobre este sobre los proyectos ¿no? pero bueno vamos a avisarles las fechas este específicas ya para los siguientes webinars les avisamos el el día de mañana el siguiente webinar de preguntas y respuestas sobre santas alitas y posterior a eso el webinar de preguntas y respuestas sobre sobre Jalim pues para nosotros ha sido un gusto estar con ustedes Jorge Arturo Hugo pues un saludo hasta hasta Guadalajara arriba la chiva gracias a todos ahora sí que Gerard Julio y Sebastián pues un gusto también que nos acompañen y vamos a estar en contacto ¿no? les avisamos las nuevas fechas gracias Gustavo muchísimas gracias gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias Gus agradecemos a todos su amable atención recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Snowball.mx donde seguiremos respondiendo todas sus preguntas no olviden seguirnos en nuestras redes donde estaremos compartiendo todas las dinámicas y sorpresas del mes de mayo los esperamos gracias